El próximo martes se pone en marcha la campaña diseñada desde las áreas de juventud y fiestas que bajo el nombre de Manilva Recicla en Navidad pretenden crear decoraciones navideñas a partir de botellas de plástico. Las delegaciones de fiestas y juventud que dirige el edil Daniel Muñoz está preparando de cara a la época navideña un taller de manualidades para toda la familia bajo el nombre de Manilva Recicla por Navidad. Se trata de una iniciativa para crear decoraciones navideñas con material reciclado. En este caso se crearán coordinados por el trabajador municipal Juan Martín tres árboles de Navidad de cinco metros de altura que se colocarán posteriormente en los tres núcleos de población. Los mismos estarán iluminados y con ellos se trata de hacer un guiño al reciclaje y a la problemática existente con respecto al plástico por lo que según comentó el edil Daniel Muñoz se consiguen diferentes objetivos al mismo tiempo cuidar el medio ambiente decorar nuestro pueblo y reunir a los vecinos en torno a una buena causa. Los talleres se llevarán a cabo los martes y jueves a partir del 12 de noviembre desde las cuatro y media de la tarde en el pabellón de usos múltiples de Manilva. Los puntos de reciclaje establecidos son el ayuntamiento de Manilva, el edificio de usos múltiples de Sabinillas y el monumento del castillo donde los vecinos ya pueden entregar el material que se utilizará en esta bonita iniciativa. Se reciclarán sólo botellas de plástico de uno con cinco y dos litros sin importar el color o tipo de envase. Para más información pueden llamar al teléfono 619-7255-09.